¿Qué pasa chavales? Bienvenidos una vez más a mi canal Como estáis viendo tenemos una invitada muy especial Y dependerá de vosotros si continúa viniendo o no Para que venga, tenéis que dar muchos y muchos likes Y suscribiros ahora mismo Todos los que estáis viendo este vídeo Y si no, no continuamos, si no te hemos visto el vídeo, salta Uy, uy, uy Como mínimo 10 suscripciones ya fueron ahí, eh Yo creo que sí, eh, y los likes también Vamos a continuar Vale chicas, en el reto de hoy me enfrentaré a mi hermana Pero voy a decir una cosa, se va a jugar su cuenta, vale Si ella lo hace muy bien Le crearemos una cuenta Y le meteré 50 euros para buscar especiales De verdad Te lo prometo Vale, antes de deciros nada Ya sabéis que Salca ha jugado en el canal de Pino Quiero que me pongáis a cuántas de las 3 partidas Que vamos a jugar, a cuántas finales Va a llegar, vale Muy bien, Salky, siguiendo ahí los protis Bien, uy, bueno Me acabo de adelantar, es que soy buenísima Aún me va a ganar, calla la boca Le tiro los bichos Era para esperarte Cuidado, eh Ay, que me ha salido mal protis, que es para acá Ya estoy por delante, ya Yo sigo a mi rollo practicando los protis Si practicando, sí ¿Platicando? De hecho, aquí Primera en clasificarse Muy bien Yo creo que estoy segundo Sí, yo sí Me he caído en el tronco allí Hemos manqueado un poco Sáltalo, sáltalo Sáltalo, sáltalo Eh, ¿qué haces? Que esto va, eh Que esto va, que te va a venir todos Ya no es el segundo Ya Vale, nos clasificamos Hemos tenido un pequeño altercance ahí Un pequeño altercance ahí Pero bueno, se lo acaba ahí Vamos a ver qué tal lo hace en la segunda ronda No es como se empieza, Salka Si no, cómo se acaba ¡Ojo! Este se me da bien Vamos a ver si es verdad Y se mete la primera final Ok, aquí sí que voy a ganar fácil Muy fácil, además Yo esta me la conozco perfectamente Mira, Salka Pam Pam Oh, me queda atrás Me voy parir por el medio ¡Eh! Saltamos Creo que hay un proti Que puedo saltar Si yo creo que era desde aquí, ¿no? Yes No lo estoy haciendo bien Quiero hacerlo, quiero hacerlo Aquí se puede saltar entero Vale Lo ponemos así para saltar En el escalón Y me sí ¡Ah! No llego Pero yo sí ¡Ah! Adivina quién es La cuarta clasificada Muy bien, Salky Me, me, me está fastidiando Porque quiero que hago el doble salto Muy, muy rápido Y a mí es el protip De los que más me cuestan Pero bueno, sí Nos hemos clasificado los dos Yo voy practicando así también Este no sé Este no sé, dice Este no sé, a ver No me, como me empujes Me afago contigo, ¿eh? Este se cae ¡Ja, ja, ja! Muy bien, Salky Quedamos tú, yo y este No me empujes, por favor, de verdad Muy bien, Salky Quedamos tú y yo, va Venga, no me, por favor, Cristóbal Te lo pido ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Para! ¡Ay! ¡Vamos, Salky! En la final, hermanos Y... ¡CRISTOBAL! Lo has hecho muy bien Lo has hecho muy bien Me voy a enfadar ¡Pum! Por favor, que es mi primera victoria Por favor, no lo pido Vamos, Salky ¿Es tu primera victoria? Sí Sí, 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 de primera Por favor No, ¿te mataste por mí? Amor de hermanos ¡Ay, qué bonito! ¡Salky! ¡Tiene la primera! ¡Tiene la primera victoria! En serio, es la primera de todas Es de primera, te lo juro que sí Espero que no me estés mintiendo No, no, te lo juro ¡Primera victoria de Salka! Así que, como vinimos acá De verdad, después de esto Creo que te mereces volver Sí ¡Muy bien! Darle mucho apoyo a este vídeo Para volver Muy, muy bien Venimos de una gran victoria De mi hermana Y creo que se viene otra, ¿eh? Y a ver si se viene otra Yo confío, ¿eh? Esta la vamos a hacer perfecta Se salta justo desde aquí Salta desde aquí también Salky El problema Vamos Si vienes detrás mía Ahí podría haber hecho un protip Si vienes detrás mía Bien Y me quedo ahí enganchado Me deje los dientes ¡Ah! Pues adelante ¡Vaya va, eh! Voy a ganar la otra victoria ¿Sabes el problema? ¿Sabes qué? Que era tú Vas a hacer eso Fíjate Vale Necesito hacer avalancha aquí ¡Yiii! Vente, vente, vente Vente, vente, rápido Que viene, que viene Ahí va Ahí va Ahí va ¿La, la, 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 la? ¿Sí? Sí Las manos que pidió mi hermana Por... Ah, vale ¿Qué dices? Tres, dos, uno, ya En este mapa tengo que reconocer Lo tengo que reconocer Que siempre me falla Aquí lo hago bastante bien Fijaros Pam, pam Vale Y ahora, allí, al final Lo amarillo Me cuesta saltar En el escalón invisible ese Que me dijo tanto Pino como Ares Aquí, aquí se puede saltar entero, ahí está, lo he hecho, bien, 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 vamos ahora a mi hermana, dando un corazoncito para todos vosotros, y espero que me dejéis un gran like, mi hermana se clasifica, sí, 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 me clasifica un segundo, muy bien, estás en otra nueva final, me está sorprendiendo, me ha dicho que no lo sabía, y caray, eh, salga, salga, no estarás jugando escondidas en otra cuenta, eh, puede ser, Sabes que aquí no me voy a arriesgar, pero aquí hay un protip que puedes atravesar los cubos, es una pasada, yo no pienso hacer ningún protip, es que aquí tienes mucha suerte, no suerte no, hay que tener, a ver, ay, no me pegues, me enfado, por favor, no me pegues, no, 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 salqué, quise romper ese, quise romper ese, es que siempre hago lo mismo, siempre quiero romper el cuadrado ese, Nunca la rompo y me muero Qué malo ir despegándola a todo el mundo Mira, se mueren Nada, te lasificaste Estoy llorando ahí Una victoria para mi hermana Una victoria para mi Así que nos la jugaremos En la última Creo que esta es de mis mapas preferidos A ver, yo creo que esta es fácil ¿Me vas a seguir o no? No ¿Por qué? Tú vente por aquí No puedo ir por ahí que me caigo, te lo juro que me caigo Voy a tu lado si quieres No, ahora por... Tenía que haber subido ahí Vale, por el medio, por aquí No, 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 no Por el medio de este carrilito Ahora me voy a meter en el medio ¡No! Eso sí que no, de verdad Vale, resbalamos Nos ponemos de pie y pam Bien Ahora llevo un poquito aquí una vez Voy a buscar la salca Y a ver qué es lo que está haciendo salca Salca está aquí, clasificada Vale Uy Uy, 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 aquí Aquí, chicos Aquí sí Esta me salen todos los protis Menos este Siempre me estampo ahí Este me sale Fijaros Este me sale No Este me sale Este me sale Ostras, pues no me sale Vamos a hacerlo normal O me quedo sin clasificarme Me clasifico, me clasifico, me clasifico, me clasifico, me clasifico, me clasifico... De primera salda Sí, 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 sí Te lo juro que sí De hecho, sí Fuss and Furius y comentas y pico me casi de primera y si te lo juro que si de hecho si mi hermana estaba feliz y de hecho si de hecho si flam nueva final chicos tres finales consecutivas con mi hermana mientras no toque la de la luna estoy contento así que vamos con los pinches chico no sé no es que la final no hay clasificación aquí sigas de primera quedaste de primera que va que me quedo atrás venga vamos a que tu puedes que no no es el camino si mira usarte siempre mirada o papaya o sacha todos vale y mandamos a un país metro para que el migo madre mía que liada que tengo que poner música épica manolo no no yo soy capaz de subir esas escaleras ahora sí 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 creo que creo que sí es creo que me da vale ha sido lo más épico que he hecho nunca y de primero se ha apagado la cámara he saltado encima de la cámara y aún así hemos ganado la partida estoy flipado ahora ya dependerá de vosotros si salca vuelve al canal o no creo que se lo merece ha hecho la primera victoria y ha llegado a todos los finales cuantas hemos jugado así que salca muy bien por tu parte hasta tengo torcida la cámara lo siento mucho chicos lo siento mucho y nada muchísimas gracias por todo el apoyo que recibimos cada día en este canal y como siempre nos vemos en la próxima y yoohoo